El golpe ha sido preciso y fuerte, pero yo creo que la desviación de lo que es la muñeca no cuela, tienes que mejorar. Dios, que puta calor. Dios, esta su alta. Si. Que hace calor. Pero como hace tanta calor aquí. No, no, no. ¿Has encendido el calor o algo? Que va? La ducha. ¿Os habéis dado un baño de vapor? Si. Todos aquí. Todos juntos. En serio. ¿Qué pasa, güey? Nos pillamos el... Lo llevamos el... ¡Qué padre, tío! Dramático. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío?